que obles aquí vive Chagoyo Colín alias el tío Cagancho si señor pero ahorita no se encuentra va a cobrar un dinero y regresa por la tarde voy a esperarlo aquí y como para qué quiere usted a mi marido si es que tengo una cuenta pendiente con el güey ese ¿sabe señor? con estos músculos y esta metrallita se parece usted a Ramo me gustó te alivianas bien bien cuando tocates la marcha a Zacatecas ¡ay güey! bien entonces júrame que no matarás a mi marido ¿por qué dices eso? por la metralleta ¿que no era para matarlo? no hombre era para devolvérsela me la prestó la semana pasada me la prestó la semana pasada ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama?